La Corporación Cultural no ha rendido a la Municipalidad de Recoleta gastos por más de 2.000 millones de pesos. Junto a eso, la auditoría arrojó que el municipio de Recoleta durante el año 2019 entregó 200 millones de pesos a la Corporación Cultural y otros 200 millones a la Fundación WOMAT. Sin embargo, la rendición de gastos todavía no se ha realizado y por eso se instruyó la apertura de un sumario y el reparo de los montos involucrados. Además, en el marco de la fiscalización, se descubrió que en el año 2019 la empresa Itelcom hizo una donación de 50 millones de pesos que fueron gastados en la realización del Festival WOMAT, pero que luego fueron devueltos a esta empresa entre fines de 2019 y 2020. El municipio no acreditó a qué ítem del presupuesto fueron imputados esos cargos y además se detectó que 30 millones fueron depositados en una cuenta corriente de Itelcom. Sin embargo, no existen registros del depósito de los 20 millones de pesos restantes. Por estos motivos, la Contraloría remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y también al Ministerio Público para que en el marco de sus atribuciones definan las acciones a seguir.